Buenas noches, bienvenidos al concierto de gala a beneficio de la Fundación Nacional Batuta. Después de 23 años de intensa labor transformadora en todos los departamentos del país, con más de 150 mil niños, niñas y jóvenes que han pasado por los centros musicales y de contribuir al mejoramiento de la educación musical en Colombia, la Fundación Nacional Batuta lleva a cabo por segundo año consecutivo su campaña Batuta. Hoy celebramos el lanzamiento de la campaña Batuta 2014 con un concierto muy especial de nuestra orquesta sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta, considerada la orquesta representativa de más alto nivel de la Fundación. Esta agrupación está conformada por jóvenes entre los 15 y 23 años que provienen de distintos centros musicales de Bogotá. La Orquesta Juvenil Metropolitana se presenta esta noche bajo la dirección del maestro venezolano Manuel López Gómez, quien tiene a su cargo la dirección orquestal nacional de la Fundación Batuta. Participará como solista la virtuosa pianista Sean Suo, quien ha ofrecido conciertos de clase mundial en el Lincoln Center, el Kennedy Center, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, el Gran Salón del Conservatorio de Moscú, entre muchos otros. Desde el día de hoy, transformar las vidas positivamente y sentar las bases de un futuro prometedor para la niñez y la juventud será muy sencillo gracias al plan Somos Batuta. Con aportes entre los 30 mil y los 100 mil pesos, cada uno de ustedes puede contribuir para que niños, niñas y jóvenes colombianos de escasos recursos puedan enriquecer su vida atendiendo los programas de formación musical que ofrece la Fundación Nacional Batuta. Estos programas están orientados a la sensibilización musical de la primera infancia, la formación musical coral y la formación sinfónica, tanto para niños, niñas y jóvenes vulnerables como para aquellos que están en condición de discapacidad. Todos ustedes pueden realizar sus donaciones hoy en el stand de la Fundación que se encuentra ubicado en el lobby del teatro. Con este apoyo estamos confirmando que creemos en el poder transformador de la música. El concierto que nos reúne tiene un doble propósito, invitarlos a vincularse a nuestro plan Somos Batuta y poner en escena el resultado de un esfuerzo maravilloso que han realizado los directores orquestales, los profesores y todo el equipo de la Fundación Nacional Batuta, pero especialmente un esfuerzo enorme que hacen los niños y jóvenes miembros de la orquesta, sus padres y cuidadores a quienes los anima la práctica musical como una herramienta para el cambio social. Invitamos a la doctora María Claudia Parias Durán, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta y al doctor Isaac Guverec Chairman, Presidente de la Fundación Metropolitana de Música, a que ofrezcan sus palabras de bienvenida. Muy buenas noches para todas y para todos. Para la Fundación Nacional Batuta es un gusto celebrar en su compañía este concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta, una agrupación que surgió en el año 2002 y que constituye el espacio en el cual los niños y jóvenes vinculados al proceso de formación sinfónica en Bogotá ponen en comunión su talento para el deleite de todos quienes creemos en el poder transformador de la música. En efecto, esta orquesta juvenil, además de haber alcanzado un gran nivel artístico gracias a la dedicación y al trabajo de sus 100 integrantes, de los profesores y de los directores musicales que los han acompañado, es también desde mi punto de vista una especie de laboratorio que nos permite corroborar cómo la música es una práctica artística que genera solidaridad, respeto y capital social al constituirse en un lugar de encuentro, de intercambio de saberes y de profundas transformaciones individuales para sus integrantes. Los jóvenes de la Orquesta Metropolitana Batuta Bogotá tienen entre 15 y 23 años. Son habitantes de localidades de esta ciudad tan distantes una de otra como Ciudad Bolívar, Chapinero, Fontibón, Suba o Kennedy. Llevan en promedio ocho años aprendiendo música en los centros de la Fundación Nacional Batuta, gracias también al apoyo de sus familias que están hoy acá acompañándolos y de algunos alcaldes locales que financian este proyecto porque han visto y han vivido los efectos que tiene la música en los niños, niñas y jóvenes y en las comunidades en las cuales ellos están presentes. A nivel nacional, Batuta atiende alrededor de 40 mil niños y niñas, de los cuales 20 mil son víctimas directas del conflicto armado en Colombia o son personas en situación de extrema vulnerabilidad. Los diversos programas de formación musical en los 32 departamentos han sido financiados esencialmente por el Estado colombiano a través de entidades como el Ministerio de Cultura, el Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las alcaldías locales y por empresas muy generosas con Batuta en sus 23 años de existencia, como Ecopetrol, Bolívar da Vivienda, Chevron, Vetra, Pacific Rubiales, por si tal, las más relevantes entre los muchos socios estratégicos que tenemos. Como el de ellos, quisiéramos contar con muchos más apoyos. Apoyos que nos permitan multiplicar el significativo impacto social de Batuta y de la práctica musical en la que están inmersos los niños que pertenecen a este programa maravilloso. Un grupo de empresarios altruistas e infinitamente generoso ha querido vincularse a la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana mediante su acompañamiento económico y también mediante su asesoría permanente y han creado la Fundación Metropolitana de la Música para este fin específico. Quiero terminar estas palabras agradeciendo de corazón a todos nuestros socios, a todos ustedes por su presencia esta noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, un aliado fundamental de la Fundación Nacional Batuta y de sus procesos musicales, y cederle la palabra al doctor Isaac Guberek, presidente de la Fundación Metropolitana de la Música y miembro de la Junta Directiva de nuestra querida institución. Muchas gracias. Muchas gracias María Claudia. Quiero comenzar estas palabras con un sincero agradecimiento para todas aquellas personas que han apoyado el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta, así como a las empresas que se han sumado a la iniciativa, Movistar, la ETV, el Hotel Cosmo 100, Embajada de Estados Unidos, Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, Cine Colombia, Gas Natural y el Ministerio de Cultura. De la misma forma, agradecemos la presencia de todos ustedes esta noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, un socio estratégico de la Orquesta Metropolitana y de la Fundación Batuta, gracias al cual podemos poner en escena los resultados del magnífico trabajo del maestro Manuel López Gómez y de todos los integrantes de la orquesta. Estamos esta noche en la sala de conciertos más importante del país, no solamente porque amamos la música, estamos aquí por una razón fundamental. Todos creemos y sentimos afecto profundo por esta noble causa de la Fundación Batuta, que lleva a plenitud del talento de nuestros niños y jóvenes y que forja en ellos el sentido de la responsabilidad y del empeño, atributos esenciales del ciudadano que hoy más que nunca necesita nuestro país. En ejercicio de esa misma responsabilidad, nosotros, industriales y empresarios que trabajamos día a día por brindarle mejores oportunidades a nuestras familias e impulsar la economía nacional, sentimos el deber de contribuir aún más con el país, ampliando estas oportunidades a quienes más lo necesitan. Es por eso que un número de empresarios que creamos la Fundación Metropolitana de Música, Capítulo Aticva, acompañamos, respaldamos y velamos por la labor de Batuta, que nació y ha crecido por más de 20 años gracias a la decisión, iniciativa y permanente apoyo del Estado colombiano. Crezca, se multiplique y sea cada día mejor. Batuta nació para poner en las manos de miles de niños y jóvenes, y en especial de aquellos con las más limitadas oportunidades, instrumentos musicales y aprendizajes con los cuales se descubre una de las riquezas más valiosas de la humanidad, la música, que es a la vez la llave que abre las puertas a la búsqueda permanente de excelencia. La pasión por la música forja en los niños y jóvenes de Batuta hábitos de esfuerzo, de superación permanente y trabajo en equipo. Estas son herramientas esenciales que necesitamos los seres humanos para construir una sociedad más sana, más promisoria. Tal es el nivel interpretativo alcanzado por los jóvenes integrantes de la Orquesta Metropolitana, que de sus 100 integrantes, 100 viajarán la semana entrante a Nueva York, a participar en un concierto organizado por la Fundación Lang Lang, y que será presentado en la ONU con ocasión de la celebración de su día, 24 de octubre, y la reapertura de la sala principal de su sede central. Los músicos participantes en el proyecto forman parte de varios programas mundiales inspirados en el sistema de Venezuela, en el que además era solista Lang Lang. Les pido un fuerte aplauso para nuestros niños de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana. Esperamos de corazón que disfruten el concierto. Muchas gracias. La música le hace bien a uno, le da mucha más inteligencia, por decirlo, porque qué tal uno todo el día ahí acostado en la casa, haciendo nada, cambiado, al menos uno está en otro lado. Mi abuelo me dice que yo soy la artista de la familia. Mi mamá también, pues muy feliz, porque yo estoy tocando violín, y pues a mí me gusta mucho el violín. Y pues todos allá son contentos. Los 23 años de Batuta en el país están llenos de historias positivas y de testimonios significativos de más de 150 mil niños, niñas y jóvenes que han pasado por nuestros centros musicales. Un 90% de estos niños pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población más vulnerable del país. Batuta ha sido tan importante para mí, porque me ha ayudado a aprender a valorar, a aprender a respetar a la gente que sabe, a la gente que enseña, a aprender a querer más la vida, a enamorarme de la vida, a saber que hay tantas cosas bonitas que solo en la música, personalmente, se pueden experimentar. Actualmente, el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Colombia, Batuta, cuenta con más de 36 mil estudiantes en todos los departamentos, quienes integran 44 orquestas sinfónicas, 187 coros y 644 ensambles de iniciación musical. Todos ellos están transformando sus vidas, las de sus familias y las de sus comunidades, desde y para la música. Me gusta Batuta porque podemos aprender a tocar instrumentos. Yo tengo muchos amigos acá en Batuta y la pasamos bueno. Jugamos, cantamos y tocamos instrumentos. A mí Batuta me gusta tocar más las tamboras que desde que me metieron a Batuta tocó las tamboras y también las placas y flautas. Yo me metí a Batuta porque quisiera aprender a tocar muchas cosas cuando era grande también. Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, a través del Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecopetrol, un número importante de alcaldías y gobernaciones del país y un creciente número de empresas privadas e individuos, se ha logrado el fortalecimiento significativo de los programas de educación musical que favorecen a niños y jóvenes de Colombia. Estamos haciendo música, pero estamos también formando personas para estas comunidades que han sido muy azotadas realmente por la violencia, que tienen muchas dificultades, pero que Batuta ha sido como un oxígeno, como un aire fresco para ellos, se les ayuda a olvidar un poco esa parte difícil. Yo pienso que cuando estoy con el contrabajo no es simplemente un instrumento, sino como una extensión de mi cuerpo, o mejor se podría describir como un hermano siamés. Entonces, cada vez que lo cojo, ya sé que hace parte de mi cuerpo, hace parte de mí, y nosotros nos podemos entender, nos podemos llevar muy bien. Yo puedo expresar en él lo que siento, mis emociones, mis sentimientos, y puedo acudir a él cuando necesito desahogarme, necesito relajarme, y pienso que es una buena compañía para mí. Los programas de formación musical de Batuta han generado a lo largo de la historia invaluables oportunidades de crecimiento personal, de mitigación de la violencia y de garantía del ejercicio de los derechos culturales a través del poder transformador de la música. Batuta es una fundación sin ánimo de lucro que le ha ofrecido a miles de niños y niñas una opción digna de vida a través de la práctica musical, orquestal y coral. El apoyo que ustedes, señores empresarios, gestores, etc., a la idea de trabajo con Batuta es maravilloso y se lo agradecemos personalmente, porque necesitamos que haya más orquestas, que haya más músicos, para disparar las industrias culturales y poder realmente tener un país sano, grande y bello. Batuta requiere del apoyo de todos los colombianos para poder continuar aumentando su impacto social, educativo y cultural. Batuta ofrece su educación musical a chicos de todos los estratos sociales y esto es importante porque en la música no hay diferenciación entre clase social, ni tipo de razas, ni cultura, ni nada. Batuta quiere crecer y requiere para ello del concurso de quienes creen en la transformación social desde el arte. Batuta somos todos. Todos somos Batuta. 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 At Gracias. 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 Gracias.